¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? No es para ti, no me importa nada más si quieres o la voz No me entiendes, porque tú y se me gustan los que te ves Es que me entiendes, pero no me entiendes ¡Por favor! Gracias por ver el video